A través de un curso de biomecánica que estaba haciendo en Barcelona, entonces ahí nos empezaron a hablar de este nuevo sistema de trabajo y me interesé por él. Pues lo conocí a raíz de una lesión de se me salen los dos hombros, estoy operado y a raíz de eso conocí mal. En un centro deportivo en Alicante había varios compañeros míos que se formaron en esta técnica, que además técnicamente eran muy buenos y entre ellos me recomendaron que me iniciasen en estos cursos. Trabajaba en un gimnasio aquí en Madrid y en el gimnasio había un activador muscular y fue él el que me empezó a hablar de temas de biomecánica, a explicarme un poco en qué consistía MAT. Me decidió estudiar MAT porque vi que podía ser una herramienta complementaria a todo mi trabajo como entrenador personal y a medida que iba profundizando un poco en ello, pues me daba cuenta de que era una herramienta muy buena. Por la eficacia que había obtenido en mi tratamiento de hombros. Desarrollar mis conocimientos de biomecánica desde un punto de vista más práctico y es una herramienta fantástica para el desarrollo de mi actividad. Desde que conocí a este chico pues me empecé a interesar más y lo tenía siempre, tenía la mosca detrás de la oreja y ya viviendo allí en Alemania una vez estuve jugando al fútbol, estuve lesionado seis meses, viviendo fisios y no mejoraba y vine unas navidades, me puse en contacto con Pedro, el actor muscular del profesor y nada, en una sola sesión mejoré una barbaridad, me dijo vete a jugar al fútbol, jugar al fútbol sin dolor y ya decidí que tenía que invertir en esto. Me ayudó a cambiar un poco el chip mental de lo que venía haciendo, que era digamos lo tradicional en cuanto al mundo del ejercicio físico. Entonces, bueno, el estudiar más profundamente anatomía y neuromecánica, pues bueno, pues ahí me ayudó también a transferir eso a mis clientes y a mi trabajo base que es de ejercicio. Me ha ayudado a mejorar la evaluación de mis clientes y hacer una mejor progresión en su proceso de recuperación. El ejercicio físico es algo muy complicado y lo más difícil es poder tener una herramienta que te permita afinar esa preexcepción. Pues prácticamente todo. Antes como entrenador siempre tienes la duda de si lo que estás haciendo está funcionando con tus clientes, si los ejercicios que tú crees que también están sentando realmente bien y no tenía una forma para comprobarlo. Y a día de hoy tengo una forma para testear un antes, testear un después, saber si lo que estoy haciendo está funcionando con ellos. Y luego encima las mejoras con ellos han sido bestiales en poco tiempo. Las cosas de movilidad, de fuerza. Así que ya voy a enfocar mi carrera en esto. Sobre todo a nivel de recuperación de lesiones me parece muy potente. Entonces ya sean fisios o médicos, rehabilitadores y demás que se dedican a este sector, me parece que es muy bueno y complementario. Sí lo recomendaría porque es una herramienta muy potente para mejorar la función muscular de las personas con las que trabajamos. Si tienes los conocimientos y las bases previas para poder desarrollar, le sacas un provecho fantástico. Sí, por supuesto. Se lo recomiendo a todo el mundo. Principalmente, y creo que es lo que he dicho antes, es una forma de testear y de conocer a nuestros clientes mucho mejor. Y los profesionales que imparten el curso son muy buenos, cercanos, se explican muy bien. Y aprendes muchísimo, no solo de las técnicas, también de función muscular y biomecánica. Se lo recomiendo a todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.